Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En este vídeo dedicaré unos minutos a hablarles acerca de los músculos, de los tipos de células que los conforman y más divertido aún sobre cómo es que funcionan. Comenzamos entonces rápidamente por preguntarnos qué son los músculos. Cuando escuchamos la palabra músculos, en lo que inmediatamente pensamos es en los voluminosos bíceps y en los cuádriceps, así como en esos abdominales súper definidos. Sin embargo, estos son sólo unos pocos ejemplos de los más de 600 músculos que tiene el cuerpo humano. Todos ellos forman en conjunto al sistema muscular, uno de los sistemas más diversos y complejos de nuestro organismo, ya que alberga los protagonistas de llevar a cabo cinco de las funciones más importantes que hacen que nuestro organismo pueda funcionar correctamente. El movimiento, el intercambio de alimentos y desechos con el medio exterior, la respiración y el bombeo de sangre a los tejidos. Estas imprescindibles funciones se reparten entre tres tipos diferentes de músculos, los músculos esqueléticos, el músculo cardíaco y el músculo liso, que si bien conforman tejidos y órganos muy diferentes, todos ellos tienen la capacidad de contraerse y relajarse velozmente, produciendo movimientos muy evidentes. Estos movimientos que generan pueden ser voluntarios o involuntarios, es decir, que tú puedes controlar a algunos de ellos, como aquellos que te permiten cerrar una mano, patear un balón o hacer una mueca con los labios, mientras que otros se llevan a cabo sin que tengas que pensar en ellos, como los movimientos que experimenta nuestro corazón al contraerse y relajarse y el movimiento de nuestro tubo digestivo que hace que la comida se mueva desde la boca al estómago y del estómago a nuestros intestinos. Sin embargo, es necesario que sepan que todos, pero que absolutamente todos estos movimientos son títeres del sistema nervioso. Ya saben qué son y de qué funciones son responsables. Echemos entonces un rápido vistazo a los tipos de células que los conforman, las células del músculo esquelético, las células del músculo cardíaco y las células del músculo liso. Debido a que estos tres músculos llevan a cabo tareas muy diferentes, las células que forman sus tejidos no lucen iguales. Pero pese a esto, todas las células musculares, también llamadas miocitos o fibras musculares, comparten cuatro características que las diferencian de otras células. Son alargadas, fibrosas y de gran longitud. Tienen la capacidad de alargarse y contraerse en cuestión de segundos. Son excitables y esto no es más que pueden responder a un estímulo externo y volver rápidamente a su posición inicial para poder responder de nuevo a un nuevo estímulo. Y finalmente son extensibles y elásticas, es decir, que pueden estirarse mucho más allá de su longitud original y volver a ella luego de contraerse. Además, resulta muy muy curioso que aunque en su interior se encuentran los mismos orgánulos que en cualquier otra célula eucariota, estos reciben nombres diferentes. Por ejemplo, el retículo endoplasmático es conocido como retículo sarcoplasmático, las mitocondrias como sarcosomas, el citosol como sarcoplasma y la membrana plasmática como sarcolema. Y esta última, al igual que la membrana de las células de nuestro sistema nervioso, puede excitarse y conducir señales eléctricas. Pero aparte de estas clásicas estructuras intracelulares, las fibras musculares albergan también en su interior unos característicos elementos contractiles llamados miofibrillas. Las miofibrillas están formadas por largas fibras de proteínas contractiles que reciben el nombre de miofilamentos. Los miofilamentos pueden ser de dos tipos, gruesos o delgados, los cuales están construidos por proteínas diferentes. Los gruesos por una proteína conocida como miocina 2 y los delgados por otras tres llamadas actina F, troponina y tropomiosina. Hasta ahora hemos visto las características que comparten todas las células musculares. Pero ¿cuáles son aquellas otras que las hacen lucir y funcionar diferente? Digamos que es prácticamente un solo rasgo el responsable de que existan entre ellas algunas diferencias. Y este no es más que la forma en la cual se disponen los miofilamentos en sus miofibrillas. Basándonos en esto, las células musculares pueden dividirse en dos grandes grupos, las células musculares estriadas y las células musculares lisas. Las estriadas agrupan a las células del músculo esquelético y aquellas que forman parte del músculo cardíaco. En ellas las miofibrillas se organizan de manera paralela ya que al microscopio se observan como bandas transversales que se asemejan a estrías y de allí su nombre. Las células del músculo esquelético por su parte pueden alcanzar tamaños muy grandes pudiendo medir hasta 30 centímetros de longitud en las más grandes y entre 2 y 3 centímetros en las más pequeñas. Llevan a cabo movimientos voluntarios y son multinucleadas, es decir, que poseen más de un núcleo. Las células musculares que forman al corazón, el músculo más importante del cuerpo, también denominadas cardiomiocitos, son por el contrario mucho más pequeñas. Su tamaño aproximado varía entre 0.01 y 0.02 milímetros y se encuentran conectadas entre sí a través de uniones tubulares o huecas. Esta unión hace posible que puedan comunicarse transmitiéndose entre ellas los impulsos nerviosos que controlan su contracción y relajación. Es por esta razón que todas, absolutamente todas, se contraen y se relajan al mismo tiempo, haciendo que el corazón funcione como una bomba. Como estas células tienen que estar continuamente contrayéndose y relajándose, poseen muchas mitocondrias, las máquinas productoras de energía de todas las células eucariotas. Finalmente, en las fibras musculares lisas, aquellas que forman parte del músculo liso, a diferencia de las células estriadas, las miofibrillas no se arreglan formando estrías y presentan más filamentos delgados que gruesos. Son estas células las que componen a la musculatura de los vasos sanguíneos, de la vejiga urinaria, de los esfínteres y de los intestinos, provocando en ellos movimientos involuntarios. Tienen forma de uso y son muy pequeñas, más pequeñas que las esqueléticas y las cardíacas. Pueden medir entre 10 a 600 micrómetros y al igual que las células musculares cardíacas pueden contraerse de manera simultánea, haciendo posible funciones tan coordinadas como el movimiento de la comida a lo largo del tubo digestivo. No podemos terminar este vídeo sin que hablemos rápidamente sobre cómo trabajan los músculos. Al igual que el motor de un automóvil o de una lavadora, los músculos convierten la energía en movimiento. Sólo que este movimiento en los músculos depende de la contracción y relajación de las células que lo conforman. Pero para que la contracción pueda ocurrir, los miofilamentos delgados que forman las miofibrillas se deslizan sobre los filamentos gruesos, acortando de esta manera la célula muscular. Pero para detallarlo mejor, tenemos que recordar que los filamentos gruesos están construidos con una proteína llamada miocina, mientras que los filamentos delgados de otra proteína diferente, la actina. En el momento de la contracción, los filamentos de miocina se adhieren a los filamentos de actina, formando algo que se asemeja a un puente cruzado. Luego de que ocurre esto, los filamentos gruesos tiran de los filamentos delgados hacia ellos. Esto lo hacen gracias a que la miocina es una proteína que utiliza energía en forma de ATP para generar su propio movimiento. Sí, es lo que están pensando. Esta proteína se mueve y lo hace sobre los filamentos de actina, tal y como lo haría una persona que caminase sobre una cuerda. Y esto lo hace gracias a que una región de la proteína está formada por cadenas pesadas que se asemejan a pies que se mueven. El movimiento de todas las moléculas de miocina caminando sobre un filamento delgado es lo que hace posible la contracción. Bueno chicos, espero que les haya gustado este vídeo. De ser así, les invito a darle like y a suscribirse.